Música Juguemos a la asociación de ideas. Si digo las palabras Normandía y Sephard, ¿qué es lo primero que os viene a la mente? Si la respuesta tiene que ver con un desembarco en una playa francesa y un médico perdido en una isla, entonces nunca habéis oído hablar de Mass Effect. O si lo habéis hecho pero no os ha interesado mucho. Siendo así, puede que todavía no sepáis que salió no hace mucho la última entrega de las aventuras del comandante Sephard. Aprovechando el acontecimiento, vamos a echar la vista atrás para indagar un poco en la saga de Mass Effect, sus virtudes, sus defectos y todo lo que hay entre medias. Empezando por la mismísima primera entrega. Como comenté en mi análisis de Dragon Age, y al contrario que el 99,9% de juegos de rol, Mass Effect no se desarrolla en un mundo medieval sino en un futuro lejano. Nos encontramos en el año 2183, y la humanidad ha pasado de estrellar sondas en Marte a la exploración espacial. Él es el comandante Sephard, o la comandante Sephard, a gusto del consumidor. Un crack de las fuerzas especiales de la Alianza de Sistemas, que viene a ser una especie de cascos azules espaciales pero molones. Sephard ha sido asignado a la SSV Normandía, la nave más avanzada de la Alianza para su vuelo inaugural. Una sencilla tarea en la que nada podría salir mal, ¿verdad? ¡Evidentemente que no! La colonia que tenían que visitar para una recogida secreta se convierte en un campo de batalla después de que una raza de androides conocidos como GED pasen arrasando en busca del objeto de la recogida. El responsable de todo el embolao es un miembro renegado de los espectros, los agentes de élite del Consejo de la Ciudadela, las Naciones Unidas Alienígenas para entendernos. Nuestro objetivo como sepa es sencillo, detener al renegado antes de que la lie parda, ya que está en juego el destino de la humanidad y el de toda la galaxia, bla bla bla, que me aburro ya. Nada más simple, ¿no? De un tiempo a esta parte, he notado que los guiones de Bioware han ido perdiendo en factor sorpresa, producto sin duda de cambiar franquicias establecidas por otras propias. La saga Black Lose Gate, por ejemplo, contaba con una historia clásica de Dungeons & Dragons, pero con unos cuantos giros de guión chulos. Incluso el primer Kotor, que tenía una historia genérica Star Wars, lo compensaba con ese cacho giro al final que te dejaba todo loco. Todo esto viene a cuento de que la historia de Mass Effect no va a sorprender a nadie. No hay ningún momento en que te quedes diciendo ¡Vaya, eso no me lo esperaba! Lo que sí sorprende es el tremendo cuidado que han puesto desde Bioware para hacer único este mundo de ciencia ficción, pese a estar hecho de retales de otras sagas. Muchos hablan de Mass Effect como el Star Wars de Bioware, pero dejando aparte el hecho de que pertenecen al mismo subgénero de ciencia ficción, la ópera espacial, no les veo más semejanzas. Yo lo comparo más bien con Star Trek, Babylon 5, Galáctica o Firefly, por citar unos pocos. Pero todo lo que pierde por originalidad lo compensa en solidez. El mundo creado por Bioware está pensado al milímetro. Especies, tecnología, cultura, personajes, diálogos, incluso las descripciones de los planetas están cuidados al detalle. Es este cuidado lo que hace una gozada el meterse en el mundo de Mass Effect. Te suena a haberlo visto antes, pero lo vives como si fuera nuevo. No obstante, este nuevo juego sí que trajo novedades. La intención de Mass Effect era crear una experiencia de juego cinemática, como una gran superproducción de ciencia ficción interactiva, en la que el jugador se sintiera involucrado, y que sintiera que el destino de la galaxia depende de sus decisiones. Decisiones que comienzan con el propio Sephard. Podemos elegir su aspecto, su sexo, su historial, y la clase que tendrá a elegir entre seis. Para simplificar las cosas, se eliminan los atributos clásicos del género, como es fuerza, inteligencia o carisma, y se centran en las habilidades, que dependen de la clase. A medida que suben niveles, se ganan puntos con los que podremos mejorar dichas habilidades y desbloquear otras nuevas, así como técnicas especiales para usar en la batalla. En ese sentido, no existe la opción de los juegos de rol más puros de resolver las situaciones de distinta manera según las habilidades que tengamos. Cada habilidad está destinada a hacernos más brutos. La única concesión que hacen al respecto son las habilidades de encanto e intimidación, que abren nuevas opciones de diálogo. El sistema de diálogo es quizá la novedad más ingeniosa que introdujo Mass Effect. Las conversaciones se han visto simplificadas en general son bastante más ágiles. En lugar de ver en pantalla gigantescas frases que transcriben palabra por palabra lo que vamos a decir, aparece una pequeña frase en un menú radial que resume cuál va a ser nuestra respuesta. Respuesta a que nuestro amigo Separ cantará a viva voz, ya que otra de las novedades que este juego introdujo fue la de proporcionar una voz a nuestro alter ego para que no desentone con el resto de personajes del juego y no parezca que seamos. Tienes que romper a un par de cientos de tus seguidores en el camino. Desculpe si te quedé esperando. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? ¿Cuántas generaciones hasta que se despeguen la galaxia? ¿Tres? No. ¿Tres? Aunque las conversaciones suponen una parte importante del juego, la acción es la reina de la fiesta. Siguiendo la senda de su anterior creación, Jade Empire, Mass Effect cuenta con un combate en tiempo real, esta vez al más puro estilo Kirshoff World. La única diferencia es triba en que se puede pausar la acción en cualquier momento para cambiar de armas, utilizar alguna técnica especial o dar órdenes a nuestros compañeros de grupo, los cuales tienen sus propias habilidades que tendremos que combinar con las nuestras para triunfar. Todo buen juego de rol necesita misiones y en Mass Effect las hay para dar y tomar. Algunas vendrán dadas por la historia, otras por terminales repartidos por el juego, otras se descubrirán explorando el ancho universo y unas pocas charlando con nuestros compañeros de equipo a bordo de la Normandía. Algunas de estas misiones se pueden resolver de distinta manera, lo que proporciona distintas recompensas en créditos, equipo para pretrechar a nuestro pelotón o puntos de virtud y rebeldía. La virtud y la rebeldía básicamente son dos marcadores que miden, por así decirlo, la catadura moral de nuestro personaje y que suben según nuestras decisiones y respuestas en los diálogos. Si somos amables y diplomáticos, nos dan puntos de virtud. Si somos bordes y chulos, nos dan puntos de rebeldía. Aquí no hay karma que valga. Cada indicador es independiente por lo que no puedes borrar tu nivel de virtud haciendo acciones renegadas y viceversa. Dice buenas noches, Manuel. No puedes silenciar la verdad. Mi voz debe ser escuchada. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hiciste? Eso podría haber sido un poco extremo, comandante. Los valores de estos marcadores limitan el avance de las habilidades de encanto e intimidación, que permiten abrir nuevas opciones de diálogo, que a su vez nos proporcionan más puntos de virtud y rebeldía. No menospreciéis el poder de la persuasión. Nunca se sabe cuándo podríais necesitarlo. A primera vista, Mass Effect es lo que cualquier jugador de rol podría desear. Un gran espacio que explorar, misiones que hacer, un sistema de combate dinámico y entretenido, un universo interesante, añádele unos gráficos excelentes, una música digna de cualquier buena peli de ciencia ficción, y un doblaje notable, y tienes una combinación ganadora. O... casi. Ya que hemos estado un rato besándole el culo al juego, creo que es hora de pateárselo un poco. Es hora de escucharlo, señor. El principal problema es que todas las buenas ideas que tiene el juego se ven lastradas por pequeños fallos de programación o diseño. Tomemos como ejemplo el combate. Es en tiempo real y es una gozada, sobre todo al usar los poderes bióticos, que te permiten levantar a la gente como si fueran globos y lanzarlos como muñecos de trapo. Desgraciadamente, el control no responde todo lo bien que debiera, en especial en el tema de las coberturas, y será fácil quedarnos enganchados en el escenario o no poder salir de las coberturas con rapidez. Y no esperéis mucha ayuda de vuestros compañeros de equipo. Muchas veces su inteligencia queda en entredicho. ¡Gracias! 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 Otro problema está derivado de mezclar el rol con la acción, y es que en ocasiones uno se mete en el terreno del otro. El manejo de las armas depende más del nivel de tu habilidad y del equipo que lleves que de tu propia pericia. Ni se te ocurra utilizar un rifle francotirador sin estos requisitos, o verás menearse la mirilla como si Sephar estuviera hasta el culo de alcohol. La parte de exploración también se resiente por otros motivos, y es que los escenarios se repiten un montón, en especial durante las misiones secundarias. Aunque tenemos muchas tareas por hacer, casi todas tratan de bajar a un planeta, recolectar suministros, y visitar un escenario elegir entre guarida de criminales, mina, búnker, y otros. Parece como si todos los mercenarios y fuerzas militares de la galaxia compartieran el mismo arquitecto y diseñador de interiores. Para añadir variedad a estas fases, decidieron añadir un vehículo de exploración, el Mako. El Mako es básicamente un cruce entre vehículo espacial y tanqueta que prácticamente puede superar cualquier obstáculo. Puede escalar montañas, asaltar posiciones enemigas, volatilizar a todo bicho moviente, saltar gracias a un propulsor, y siempre cae de pie, como los gatos. Desgraciadamente es un poco difícil de controlar y falla más que una escopeta de feria. Está chulo pero da mucho por culo. Es un poco como el cañonero de los Simpsons. El tema de la repetición también afecta a los minijuegos. Cada vez que intentemos abrir un armario cerrado o explorar alguna sonda, tendremos que introducir una secuencia de comandos al estilo God of War, lo cual acaba cansando la larga. En caso de fallar la apertura no pasa nada, tenemos una sustancia llamada Omni-Hell que se ocupa de todo y que puede rellenarse fácilmente transformando las piezas de equipo que no necesitemos. En el vídeo original venía ahora la parte de las conclusiones, pero permitidme que interrumpa un momento la narración para añadir un par de detalles que quedaron fuera. En primer lugar quería hablaros de una particularidad con los logros de este juego. En la mayoría de juegos de Xbox 360 los logros sirven únicamente para engordar la puntuación de jugador o desbloquear alguna recompensa de avatar. Sin embargo, Mass Effect es el primer juego en el que veo logros que proporcionan otras ventajas al jugador. Algunos logros dan bonificadores a experiencia, otros mejoran valores como la salud y el daño y varios permiten al jugador acceder a nuevas habilidades en posteriores partidas. Así puedes tener acceso a habilidades que no formen parte del repertorio de la clase elegida en esa partida. No sé si algún otro juego había incluido un uso tan original de los logros antes o después de Mass Effect. Si lo conocéis, por favor, ponedlo en los comentarios. El otro detalle que quería mencionar es el tema de los dos DLCs que sacaron de este juego. El cielo se está cayendo y Estación Pináculo. Digo, Estación Pináculo. Del segundo no puedo contar nada porque no he llegado a jugarlo, por lo que hoy era simplemente una serie de escenarios de entrenamiento, una especie de sala del peligro. Así que mejor centrémonos en el primero. Aunque suene a historieta de Asterix, El cielo se está cayendo no es precisamente una comedia. Un grupo de terroristas quiere lanzar un asteroide sobre una colonia humana y nuestro trabajo como sepa es salvar la situación. Como siempre. Realmente era una misión opcional de unas tres horitas como otra cualquiera del juego. Lo único destacable, aparte de la oportunidad de conseguir una pieza de equipo de la leche, era ver por primera vez a los odiosos batarianos que hacían su debut en este DLC. La verdad es que los DLCs de este juego no hicieron historia precisamente. Pero bueno, ahí quedan. Ala, dentro conclusiones. En resumen, más efecto es una buena adquisición para la biblioteca de cualquier jugador, aunque más orientado al rolero. La historia y la ambientación nos hacen sentir parte de esta épica aventura espacial y disfrutas como un enano con los tiroteos. Y aunque los problemas de control no son tan graves para resultar una carga para los jugadores de rol, sí puede ser muy molestos para el jugador de acción acostumbrado a sistemas más precisos y a dedicar más tiempo a pegar tiros que a lidiar con habilidades y equipo. ¿Pero merece la pena de cara a jugar al resto de la saga? En mi opinión sí, merece la pena acabárselo por lo menos un par de veces. Pero también hay alternativas para no tener que gastarte el dinero en un juego completo y tener que invertir unas 40 horas de juego. Pero eso lo hablaremos en el siguiente vídeo, cuando tratemos con su secuela más efectos. ¿Valoración final? Me gusta. Me gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!